Hemos recibido esa información de que ya son siete las localidades que van a contar con el médico residente en Medicina Familiar y General para radicación en el interior. Es un muy buen número, realmente ha superado la expectativa. El número total era de 150 becas, estaban superando los dos tercios después del periodo de capacitación y de entrevistas. Para nuestro departamento hay siete localidades que van a tener el médico. Doctor, ¿se pueden saber cuáles son esas localidades? Las localidades son Ballesteros, Montemaís, Inribille, Escalante, Belvil, creo que es Laborde, me está faltando Sintra, Chilibroste, que en este caso es en común. Bien. Doctor, ¿estarían arribando cuándo estos nuevos profesionales? Esta semana es donde están empezando, ya se están acercando a cada uno de los dispensarios locales, donde se están poniendo, digamos, a disposición del encargado local y en la proximidad se van a ir acercando a nuestro hospital porque la formación es una parte virtual a través del aula de la universidad, la otra parte es presencial en Córdoba y después tiene la parte de lo que es práctica. ¿Que serían guardias aquí en el hospital, como se hace habitualmente? En nuestro caso en el hospital, sí, la primera etapa tiene que ver con guardia central. Es un buen número, lo decía usted, doctor, porque al principio, recuerdo haber dialogado con usted y con el doctor Ruiz, eran tres y sonaba a muy poco, a muy masquino, ¿no? Sí, en un principio eran tres, teníamos la expectativa de cuatro, pero bueno, obviamente en la etapa de entrevistas es donde cada uno de los médicos puede acceder y disponer de esa situación y ver en qué lugar pueden ir a arraigarse, ese es el detalle más importante. Lo importante es que ya están, bueno, realmente para las localidades chicas es un avance increíble esto. Sí, por supuesto, eso es muy importante, poder lograr y contar en el futuro con alguien que pueda arraigarse la localidad y formar parte del sistema de salud es excelente.